Iniciamos nuestro habitual recorrido informativo contándoles que desde el pasado 11 de diciembre la empresa de acueducto y alcantarillado del Socorro inició con el racionamiento preventivo del preciado líquido día por medio en la malla alta de la ciudad. El gerente de la entidad reiteró las recomendaciones a los socorranos para la preservación del agua. Les a los usuarios del servicio acueducto y alcantarillado de agua del Socorro que la empresa a partir del 11 de diciembre en vista de que empezamos la temporada de verano ha iniciado turnos de día por medio en la mayoría de las mallas del municipio a excepto de la malla del sector del hospital y el batallón que tiene todos los días y la malla del centro que también por ahora tiene todos los días. Esto con el fin de ahorrar el líquido porque no sabemos cuándo va a ser la temporada seca. Estén atentos. Igualmente decirles en estas temporadas que salen de las casas, que estén pendientes de los turnos porque a veces salen de paseo, salen y no están pendientes y cuando llegan pues el turno ya ha pasado y están sin agua y empieza el problema. Entonces antes de salir a vacaciones pues dejen provisionado el líquido para cuando lleguen no tengan escasez. Para finalizar con el recorrido, en las últimas horas la policía dio un duro golpe a la delincuencia en Bucaramanga y su área metropolitana con la captura de alias Papichulo, uno de los tres hombres más buscados en la capital del departamento. A la fecha ya tenemos tres personas capturadas de este cartel, el último es alias Papichulo, quien se captura por una orden judicial que había en su contra por el delito de hurto calificado y agravado. Es un parte de tranquilidad que se da a la comunidad de Bucaramanga y su área metropolitana y que esta captura hace parte del plan de Navidad inspirados en usted. En lo que se le logró judicializar fue en una entidad comercial, así mismo en una residencia, pero lo tenemos vinculado también en otros sectores de aquí del centro de la ciudad. Se le logra evidenciar su participación en dos delitos y por estos motivos fue judicializado, pero también se encuentra vinculado a otros cuatro procesos de hurtos que se han presentado en Bucaramanga y su área metropolitana. Gracias. 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 Gracias.